ya chicos y chicas partimos entonces buenas tardes queridas y queridos estudiantes espero que se encuentren muy bien hola chiquillos como están hola pequeñas les doy la bienvenida a una siguiente clase de historia hola good morning good afternoon o good evening dependiendo a qué hora está viendo este vídeo al otro lado del río buen día hola muy buenos días queridos estudiantes hola estudiantes hola queridos estudiantes hola chicos y chicas buenos días hola estimado estudiantes espero se encuentren muy bien hola muchachas y muchachos hola a todos soy la profesora maris los saludos hola chiquillos como están espero que les haya gustado mucho la clase nos vemos en otra oportunidad fíjense los felicito por llegar al final tanta lágrima y yo soy un vaso vacío oigo una voz que me llama casi un suspiro en esta orilla del mundo lo que no expresa es valdío creo que he visto una luz